...especializada de investigación criminal, la División de Información Antinarcótica, la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica... ...con el debido conocimiento, que estamos en el principio de concurrencia, con la autoridad, que están efectuando... ...de los compañeros, que están en las personas, que son agredidos por parte de estos delumáticos. El humo que ustedes todos van a consumar es cada aeronómico. ...es territoriales en la implementación. Que Dios nos bendiga a todos, que nos dé fuerzas para seguir en esa implacable lucha en contra del crimen común y organizado. En esa implacable lucha por construir la Guatemala que realmente todos anhelamos, que todos queremos. Estamos llamados a ser actores, a ser artesanos de esa paz. Y estoy seguro que contamos con esas capacidades necesarias para poderle afirmar a los guatemaltecos que lo vamos a lograr, que lo estamos logrando. Porque son ustedes los que se sacrifican. Ustedes los que ponen en sacrificio, los que se exponen ante la delincuencia, los que han entregado su vida. Así que les comento que hay proyectos desarrollados que esperamos muy pronto se puedan ejecutar relacionados con la movilidad. Esperamos poder contar con más de mil radiopatrullas, con más de mil vehículos para investigación criminal, para las diferentes subdirecciones. En total son más de tres mil vehículos los que van a ser destinados a la institución policial. Hay proyectos de uniformidad. Estamos obligados a darles los uniformes, las botas. Se están desarrollando con total transparencia, con total honestidad, para que un centavo de la Policía Nacional Civil no sea robado, como en el pasado ocurrió. Estamos trabajando porque se fortalezca la institucionalidad de la Policía Nacional Civil por dignificar a la gente de esta institución, porque continuemos con ese crecimiento que se ha venido desarrollando durante los 20 años, porque continuemos trabajando por esa reducción de la delincuencia en general, como se ha venido desarrollando en los últimos años, para poder dejar una institución mejor que la que recibimos.